¿Qué es el suplente de Peraza? La policlínica del lugar conoce también a la comunidad y estamos confiados de que va a mantener esa línea de trabajo que había planificado el doctor Peraza en coordinación con nosotros porque también estuvo en la discusión del presupuesto. O sea que yo creo que vamos a tener un muy buen relacionamiento y vamos a poder concretar en obras lo que el propio doctor Peraza comprometió a la ciudadanía de Rodríguez. Y me consta de que vamos en la misma dirección con el alcalde Barrairo.